A la mayoría de las personas les cuesta dar sin esperar nada a cambio. Hoy precisamente hablaremos de este tema y en el transcurso te daré, digamos, algunos tips o algunas recomendaciones para que tú puedas empezar. Si conoces a alguien que le cuesta dar, que le cuesta hacer un favor, que le cuesta prestar un servicio y que siempre está esperando algo a cambio, pásale este video porque muchas veces a las personas les cuesta dar porque ellas mismas, digamos, no tienen ese conocimiento de que dando, ofreciendo, hay muchas cosas que dar. Entonces a veces el problema es que no sabemos qué cosas dar o creemos que solamente dando algo material es que nosotros podemos compensar. Entonces me encantaría que me ayudaras a compartir el video porque esto va dirigido a esas personas que les cuesta dar, que les cuesta entregar un servicio, que les cuesta dar de su tiempo, que les cuesta cualquier cosa que les cueste dar, eso va dirigido para estas personas. La mayoría de las personas les cuesta dar sin esperar nada a cambio. El problema no es dar. Hay mucha gente que da, pero la mayoría que da, da esperando algo a cambio. Entonces yo te doy mi cariño, pero espero tu compañía. Yo te doy dinero, pero espero tu tiempo. Yo te doy conocimiento, pero espero tu fidelidad. O sea, siempre estar esperando algo a cambio. Y ahí hay un pequeñito problema y de eso es lo que entonces vamos a hablar hoy. Me encantaría, me ayudas a compartir el video. Voy a compartirlo. Yo también voy a compartir el video acá. Y en el transcurso de... Ay, Dios mío. En el transcurso del video, pues entonces... No encuentro el video. Mira qué se hizo. Ábrelo acá. Ok, entonces voy a compartir el video. Si me ayudas a compartir el video, porque hay muchas personas que están esperando algo a cambio. Y eso, la energía. Entonces hoy vamos a hablar de varias cosas. Primero, lo que significa el dar. Hay una ley, hay una ley que es universal y es tú das, lo que tú das, tú lo recibes. Eso es una, digamos, eso es un... Lo que yo haga es lo que yo voy a recibir. Es una ley cósmica de que siempre se me va a devolver eso que yo estoy dando. Entonces, cuando yo doy algo, pero dentro de mi ser hay un espero algo, entonces no estoy dando con sinceridad. Y cuando no recibo lo que espero, entonces viene la desilusión, viene el desánimo, viene el... Qué desagradecidos son los hijos, qué desagradecidos son los amigos, qué desagradecidos son ustedes, porque yo todo lo que hice, todo lo que te di, todo lo que... Entonces viene y empieza a sentirse una víctima de lo que esperabas recibir, no lo recibiste y te conviertes en una víctima. Entonces, el problema como tal no está en el dar, dar como tal, sino en esperar que algo a cambio. Nosotros a veces como mamás le damos a los hijos, le damos a los hijos el tiempo, le damos a los hijos el estudio, le damos a los hijos muchas cosas, pero estamos esperando una retribución de ellos y cuando ellos no retribuyen, entonces inmediatamente hay un mecanismo que se llama culpa y hay un mecanismo desagradecimiento y hay un mecanismo y nos enredamos en esa rueda y ahí es donde nos quedamos atrapados. Hay una frase que me gusta mucho y dice, la vida no se trata de ser... no, perdón, esa se me perdió. La solidaridad no es dar lo que me sobra, es dar lo que me hace falta. Tenemos que empezar a ser solidarios, dando sin esperar nada a cambio, dando de lo que nosotros tenemos y doy lo mejor de mí en este momento. Es lo que el programa que tendría que cambiar es dar lo mejor de mí, no lo que me sobra, sino lo mejor que yo tengo para ti sin esperar que me retribuyas de cualquier manera, no me importa, simplemente te doy lo mejor, te doy lo que tengo como persona y no espero nada a cambio. Cuando no espero nada a cambio, entonces es ahí donde yo elevo mi nivel de energía porque si el nivel de vibración es muy importante, ¿en qué nivel estás vibrando? ¿Estás vibrando en el nivel de la manipulación? ¿Estás vibrando en el nivel de la culpa? ¿Estás vibrando en el nivel de la crítica? Porque si tú estás dando y estás esperando recibir algo, estás manipulando a ese ser humano para que él actúe de acuerdo a lo que tú quieres. Por eso le das, para poder manipular. ¿Cuántas personas no dan esperando para poder manipular, para poder hacerte sentir culpable? Ah, es que yo te di. Entonces yo, como yo te di, tú me tienes que retribuir. Eso está, diría en mi concepto, está mal y mientras esté en ese nivel de vibración voy a recibir cada vez, voy a recibir más desilusiones, cada vez me voy a meter más en la culpa, cada vez me voy a meter más en esa rueda de culpabilidad. Y ¿sabes una cosa que yo he notado? De manipulación. Cuando yo doy esperando algo a cambio, soy una persona manipuladora. No sé si la sabías o no sé si tienes a alguien que te da y espera algo a cambio. Esa persona se llama manipulador. Es un manipulador porque el secreto está en dar lo mejor de mí sin esperar nada a cambio. El universo solo se encarga de darme las bendiciones o de darme lo que yo tengo que recibir. Entonces, vamos a mirar. Hay algo que se me hizo mi libro. Aquí en el libro, Todo es posible inventa tu futuro, quiero leerte algo para ayudarte a conectar esas neuronas. Yo creo que no soy así. Ah, bueno, Oscar, me encanta porque ese es un problema realmente nosotros dar y esperar algo a cambio. O sea, realmente lo que yo quiero en este momento es que empecemos a conectar la mente y empecemos a conectarla con el corazón. Cuando yo doy, eso está aquí, está en el capítulo 3. Me encantaría que te leyeras el libro y de igual manera voy a leer una parte. ¿De qué se trata? Cuando yo doy, tengo que dar de corazón, dar de corazón y dar lo mejor de mí sin esperar nada a cambio de ti. Porque en el mismo momento en que yo espero una retribución, ya yo, María y Meiga, me estoy convirtiendo en un ser manipulador, me estoy convirtiendo en un ser mezquino, en un ser avaro, porque eso me daña mi energía. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando vas a dar. ¿Cómo lo vas a dar? ¿Lo vas a dar con la mente o lo vas a dar con el corazón? Hay que conectar la mente con el corazón. Cuando yo doy esperando algo a cambio, es porque estoy dando con la mente. Cuando yo doy algo a cambio, es sin esperar nada a cambio, estoy dando con el corazón. Sin embargo, tenemos que aprender a conectar, perdón, a conectar esa mente con el corazón. Todo lo que, mira, todo, absolutamente, ya te voy a leer. Es que quiero decirte algo. Todo, absolutamente todo lo que sale de tu corazón, sin esperar nada a cambio, regresa a ti multiplicado por 100 y por 200. No sé si a veces ves personas que dicen, pues que yo no entiendo ya qué hace, todo le va bien. Claro, porque toda su frecuencia, todo su nivel de vibración está alto. Así que no te preocupes por lo que tú vas a recibir. No tienes que preocuparte por lo que vas a recibir. Preocúpate de dar lo mejor que tengo y lo doy con el corazón. Y porque la mente siempre está pensando, es que si yo doy, entonces doy tiempo, entonces yo te di mi tiempo, yo te di mi dinero, yo te di mi casa. Entonces, yo espero que tú me devuelvas de la misma manera. Inmediatamente empieza la frecuencia del mezquino, la frecuencia del manipulador. Todo lo que tú des de corazón, sin esperar nada, a cambio se devuelve a ti multiplicado por, yo diría que por 100 es poquito, se devuelve por miles, por miles de veces. Entonces, tenemos que salir de esa frecuencia. Yo pienso que son como unas frecuencias de energía donde entonces me convierto en un ser manipulador para poder que todo a los que yo le dé, como que me deban favores, me deban algo. Y en esa energía, pues me voy a meter en una energía porque si yo te doy algo esperando algo a cambio y tú no me lo devuelves, ¿yo qué puedo sentir? Puedo sentir frustración, puedo sentir desilusión, puedo sentirme abandonada, puedo sentirme, mira yo cómo me sacrifiqué. Hay una frase que me gusta mucho y que me gusta aplicarla y es cría cuervos y te sacarán los ojos. Esa es una frase que no te permite dar, es una frase que no te permite entregar lo mejor de ti porque ese programa te está haciendo como cría cuervos y te sacarán los ojos. Entonces, yo le voy a dar a este, yo le voy a ayudar a este y después este me va a sacar los ojos a mí. Entonces, nos volvemos seres egoístas, nos volvemos seres que no somos capaces de dar nada porque tenemos miedo y vamos a trabajar bajo una frecuencia que se llama miedo. Entonces, tenemos que empezar a despertar ese corazón. Voy a leerles una parte, está en la página 88, quiero leerles esta parte. Vuelvo, insisto, léanse el libro y quiero comunicarles esto. Para comunicarte de una manera genuina con los demás, es necesario que el cuerpo y la mente trabajen juntos. Al activar y mantener la sinergia corazón-cerebro, previenes el estrés, dado que es una de las enfermedades más graves de este siglo. Para lograr una renovación, es necesario comprender que la ciencia determinó que eres energía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Voy a terminar de leer y ahorita ampliamos un poquito el tema. Cada vez que piensas, emites una fuerza electromagnética que se conecta con tu corazón. Esto hace a tu corazón mil veces superior. Al realizar la conexión mente-corazón, lograrás sentirte en el mejor estado de armonía, fluidez y felicidad. El estrés para el cerebro y el corazón es como una persona de ciudad que de repente lo dejan en la selva, tratando de sobrevivir todo el tiempo con amenaza, riesgo, incertidumbre, miedo, etc. Para que puedas lograr una claridad mental, capacidad de discernimiento, tomar las mejores decisiones y que todo sea posible para ti, debes de aprender a activar tu creatividad y responder mejor con tu intuición. Eso se logra con el equilibrio emocional, el cual lo obtienes cuando sientes emociones positivas como el amor, el agradecimiento, el cariño, produciendo un patrón cardíaco muy distinto al que producen las emociones negativas. Este tema está en este libro, todo es posible, inventa tu futuro y aquí te doy unas técnicas, te doy unos ejercicios de cómo empezar a conectar esa mente con ese corazón y empezar a actuar desde la intuición, empezar a activar este corazón, porque este corazón también piensa, el corazón es un cerebro, el corazón también es un músculo y empezamos a trabajar desde el dar, doy lo mejor de mí hoy sin esperar nada a cambio. Y el universo, voy creando unas ondas, cuando dice ondas electromagnéticas es como unas frecuencias y esas frecuencias van, se convierten en un imágenes. Yo te he mostrado mucho este, donde, que lo haría yo, se me embolató, ve, a verlo acá, mira, nosotros, las ondas electromagnéticas son parecidas a estos imanes que se atraen, esto, esto, esto se atrae, nosotros nos vamos convirtiendo en un imán, estos son ondas electro, cuando nosotros decimos ondas electromagnéticas, el electro, la electricidad, con lo magnético del corazón es magnético, entonces cuando juntamos la mente con el corazón y empezamos, todo va atrayendo, es como una energía que va atrayendo, como que atraemos todas las bendiciones, atraemos todo el amor, atraemos todo el cariño, pero si nosotros damos esperando algo a cambio, definitivamente esto se vuelve, atraemos también de lo mismo, atraemos mezquindad, atraemos estrés, atraemos rabia, atraemos desilusión, atraemos todo lo que de verdad es lo peor, es mejor que no des, entonces, entonces, para cerrar, si sos de los que da, esperando algo a cambio, mejor para y diga, ay no, no, espérate un momentico, espérate un momentico, que yo mejor lo voy a dar, es mejor que digas que no, es mejor que no des, es mejor que diga, no, ¿sabe qué?, voy a respirar profundo, precisamente, eso es lo que enseño en mis libros, técnicas de respiración, de respira profundamente y respira conscientemente y diga, un momento, voy a hacer una pausa, me pillé, como decimos nosotros, me pillé, que voy a dar, esperando algo a cambio, si en cualquier momento te ves, te pillas, te vas a dar, estás esperando algo a cambio, un momentico, no dé, porque eso se convierte en una atracción de todo lo peor, porque tú no sabes de esa persona si va a reaccionar o no, como tú quieres y que te va a dar, te va a dar estrés, te va a dar rabia, te va a dar desilusión y vas a entrar en un mundo de conflicto, en un mundo de dolor y en un mundo de angustia y todo esto se da porque al momento de dar, cuál es tu intención, cuál es la intención que tienes al momento de dar, quieres dar porque realmente te nace de corazón dar, quieres dar porque sientes que un amor incondicional, hay que empezar a trabajar ese amor incondicional, nosotros estamos muy acostumbrados a dar y esperar a cambio, entonces todo lo que sale de ti tarde o temprano regresará a ti, me gustaría que anotaras esa frase, así que no te preocupes por lo que vas a recibir, mejor preocúpate por lo que vas a dar, más bien preocúpate por dar lo mejor de ti, a ustedes las mamás, y les hablo especialmente a las mamás, las mamás somos manipuladoras por excelencia, porque sacrificamos, que los hijos no nos pidieron que sacrificáramos la carrera, los hijos no nos pidieron que sacrificáramos nuestra vida, y entonces cuando el hijo nos retribuye, entonces inmediatamente empiezan, yo que me sacrifiqué, claro, quería cuervos y sacaran tus ojos, es que definitivamente yo que me sacrifiqué por ti, y mira con lo que me pagas por favor mamás, y las mamás jóvenes, las mamás que apenas tienen los niños pequeños, si le vas a dar tiempo, si te saliste de trabajar, si dejaste muchas cosas por tus hijos, pues dales con amor, pero no le saques en cara ese tiempo y ese cariño que le estás dando a tus hijos, si es una esposa, ay yo que me sacrifiqué por usted, dejé mi juventud, y yo, y ahora ya que estoy vieja y mire como me paga, ¿qué le pasa? O sea, fue una decisión que tomaste, de dejar tantas cosas que hay en el afuera, para poder tener una pareja y para poder tener un hogar, y ya entonces estás recriminando, yo que dejé todo por ti, ok, o sea, nadie te obligó, nadie te obligó a dejar todo por ti, entonces estabas dando sin esperar nada a cambio, y a la gente, de verdad te conviertes en una persona manipuladora, te metes en un mundo de, para mí estrés, y el estrés, óigame bien, el estrés es, diría yo, que los porcentajes más altos de muerte, y está comprobado científicamente, más que el cáncer, más que la droga, el estrés, en este momento es uno de los mayores porcentajes de muerte, y te da estrés, porque eres una persona que da, y siempre está esperando algo a cambio, le da al esposo, le dio la juventud al esposo, le dio hijos al esposo, le dio muchas cosas al esposo, y hoy está esperando que el esposo le retribuya, le diste a tus hijos, y hoy estás esperando que tus hijos te retribuyan, ¿sabes qué? estás, qué energía estás usando, la energía de la manipulación, y la energía de la culpa, haciendo sentir culpable a las personas que están a tu lado, por lo que diste, no seamos, para mí eso se llama miseria, para mí, dar y esperar algo a cambio, se llama ser miserables, y no podemos ser miserables, cuando trabajamos en la energía de la miseria, lo único que vamos a atraer, vuelve y juega, esto es un imán, nosotros somos energía electromagnética, nosotros en el corazón tenemos magnetismo, atraemos lo que, lo que damos, pero mucho cuidado en la forma que estás dando. Otra cosa que quería, quería mostrarte acá, es, para lograr una renovación, es necesario comprender que la ciencia determinó que eres energía. Quiero explicarte un poquito, la energía, digamos, esta luz, o sea, vamos a mirar, esta, digamos, ahí está la energía, la energía como tal, nosotros no la podemos ver, o sea, sabemos que existe, que está, pero no la podemos ver ni tocar, a Dios no lo podemos ver ni tocar, pero sabemos que existe, o yo creo profundamente en Dios, creo profundamente en esa energía, creo profundamente en una energía, que yo no la puedo ver ni tocar, pero yo sé que existe, entonces, ya está comprobado científicamente que somos energía, entonces, mi cerebro, en mi cerebro están los pensamientos, y, como está en esta gráfica aquí atrás, lo que yo pienso, lo que yo siento, se comunica por mi cuerpo, a través de la, ¿cómo es que se llama?, se me olvidó la palabra, espina dorsal, a través de la columna vertebral, es que se transmite todo, digamos, nosotros somos, yo lo entiendo como si nosotros somos un receptor, un radio, o una computadora, ¿sí?, como quieras entenderlo, como tu mente lo entienda más fácil, entonces, yo soy un receptor, yo soy una computadora, mi mente, mi cerebro, es eléctrico, y mis pensamientos son energía, entonces, yo te voy a dar algo, ¿qué te puedo dar?, te puedo dar tiempo, te puedo dar conocimiento, te puedo dar dinero, te puedo dar cosas materiales, te puedo dar amor, te puedo dar cariño, te puedo dar rabia, te puedo dar manipulación, lo que usted quiera dar, ¿ok?, inmediatamente, yo doy, inmediatamente, yo estoy pensando, esperando algo a cambio, ya va cargado de esa energía, va cargado de energía, de esperar algo a cambio, inmediatamente, conecto con mi corazón, y genero una emoción, de, como de, te espero, espero, espero algo, y esa energía, ya se convierte, el pensamiento, ya lo voy acompañado de una emoción, y esa emoción, se convierte, ahí vuelve y juega, es una onda electromagnética, que atrae a tu vida, de acuerdo a la intención, con la que diste, entonces, mucho cuidado, por favor, si vas a dar, da, sin esperar nada a cambio, si vas a dar, y vas, inmediatamente, conéctate con tu corazón, espero algo a cambio, respire profundo, enderezca la, la, la columna vertebral, porque, así como está esa imagen, por tu columna, bajan, todos esos, pensamientos, van todos esos, niveles de energía, bajan por la espalda, y inmediatamente, te conviertes, en algo, que atrae, cosas buenas, o atrae, cosas malas, tú eres, una, una, un aparato, un receptor, de energía, y atraes, cuando actúas, con el corazón, esperando algo, cambio, siempre, vas a atraer, cosas negativas, para tu vida, entonces, de verdad, que, eh, prefiero mejor, respiro profundo, enderezco mi espalda, y digo, voy a dar con, esperando algo a cambio, o voy a dar de corazón, voy a dar, porque me nace, que ustedes tengan esta información, o estoy esperando, una retribución a cambio, si espero, una retribución a cambio, entonces, voy a respirar profundo, y mejor, doy, porque me nace dar, porque quiero dar, lo mejor de mí, eh, hay otra, otra, otra cosa, eh, realmente, cuando nosotros, damos, esperando algo, a cambio, nosotros, realmente, no estamos, amando, sinceramente, a esa persona, si, la señal, de que no amamos, a, a alguien, es que no damos, todo lo mejor, que hay en nosotros mismos, una señal, de que, no damos, sinceramente, es porque no amas, si hay alguien, que te está dando, y está esperando, una retribución, esa persona no te ama, entonces, no le reciba, entonces, aprendamos también, a dejar de manipularnos, si alguien te da, esperando algo, cambio, entonces, simplemente, esa persona, es un manipulador, que te está dando, sea dinero, tiempo, cariño, no es, no es un cariño, sincero, porque, no te está, amando, realmente, no hay un amor, verdadero, entonces, la señal, de que no amamos, a alguien, es, que, no le damos, todo lo mejor, que hay, en nosotros mismos, si, veo, que alguien, me dio, y está esperando, algo, cambio, tampoco, es una persona, que tenga, su corazón, tan bueno, porque, entonces, está esperando, algo de mí, yo soy, una de las personas, que doy, sin nada, a cambio, muy, muy bien, Flaquis Hernández, muchas gracias, me gustaría, que me dijeras, que aprendiste, hoy, que, en que yo, te pude, ayudar, y, vuelvo, insisto, en, en el, la mayoría, yo diría, es un porcentaje, grande, yo diría, un setenta por ciento, de las personas, que dan, esperando, algo, cambio, es un setenta por ciento, porque, estamos programados, para dar, esperando, Y...